Muy buena gente de este mundo y no del otro, aquí con Akrades, soy EkatonMV en el canal... Bueno, no, espera, 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 que me acabo de trabar todo, he mezclado ahí las cosas como no son. Muy buena gente de este mundo, aquí EkatonMV en el canal, con el Minecraft 172 en una aventura con mi hermano Akrades. ¿Qué tal, Akrades? Pues aquí, esperando a ver si le torna a la isla, me da un nuevo desafío en el Minecraft, porque la verdad es que este juego ya me tiene un poquito aburrido, porque siempre es lo mismo y que no. Creo que se te va a enlugar, el muchequito. Dios mío tiene una calva, es que es un semen mal formado de torrente, entonces así salió la skin. Un poquito, digamos, está más para allá que paga. Bueno, pues hemos metido más de 75 criaturas, que es el mod de Eternal Island. Mierda, ¿qué me ha pegado? ¿Tú me has pegado? Sí, sí, te pegué yo, te pegué yo. ¿Te pegué yo? ¿Tú quieres una mufa? Bueno, pues eso, que el mod trae desafíos de criatura súper chunga, así que tendremos que hacer una casa de mierda, tío. ¡Ah! ¡Casa de mierda! Venga, venga, empieza ya, empieza ya, empieza ya a quitar una velita y polla a lo típico, eh. Cuanto antes se haga esto, pero con la misma madera que yo, ¿no? ¡Ay, perdón! ¿Qué tío mierda esto? Hay que tener cuidado con las criaturas porque cualquier criatura nueva que encontremos son hostiles. De hecho, yo tengo una guía, un vídeo que subí de este mod de una hora y pico con menú seleccionable para ver si os atrevéis a jugar a esto, pues... Tengo un árbol para mí solo, tengo un árbol para mí solo. ¿Qué pos? ¿Qué hacemos? ¿La casa de mierda o de tronco, como el rollo? Tronco, de tronco, si aquí hay tronco para dar y recibir, tío. Tronco, de tronco, de tronco, de dar y recibir, tío. Y se regra... Dar y recibir, tío, tío. Mi hermano Akraez tiene lo que es el minimapa, yo no, así que él más o menos creo que él puede ver las criaturas del mob, ¿correcto? Sí, yo tengo que ser el guía, básicamente, el segurata. A mí no me hace falta más pita para guiarme, en realidad. Oh, mierda, me ha picado ahí. He dado un bicho, un bicho, un bicho. ¿Dónde? Puta, eres tú. ¡Qué perra! ¡Uh! ¡Fuera! Bueno, pues yo creo que tengo material suficiente, voy a usar tu mesa de tal. Tengo hambre, ¿eh? De allí vacas. Sí, te manda a tomar por culo, sí. Mátalo, tío, mátalo. Tienes cuidado que te manda a tomar por culo, tío. Se me había olvidado la habilidad, tío. Sí, no, no, se te había olvidado. Dios que te... En la guía, en el tutorial lo explico todo. No, me voy a ver una obra de tutorial. Pobrecito, casi sufre las consecuencias chungas, tío. Vale, ¿qué tal si... No, no, ¿qué tal si lo hacemos por dentro de aquí? Una choza... ¿Como en plan cueva? Sí. Por eso estoy excavando hacia allí. Para aprovechar lo que es la... La parte de la subida. De todas maneras, yo voy a hacer el techo de tierra también, tío. De caca a la vaca, tío. Pero coño, el techo ya lo tienes hecho por la cueva, ¿no? Te vas metiendo para adentro y listo. Te vas metiendo para adentro y listo. Voy a aprovechar el pico, los picos de madera caca. Y ahí estamos. Coño, que tenemos que hacer el techo. Bueno, pues que sepáis que... Que hacemos este... Este modo aventura, ¿qué lo hacemos? ¿Una vez a la semana o cuando nos apetezca? Por lo menos... No, cuando nos apetezca, coño. Uno a la semana hay que hacerlo, por lo menos. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Con su portadita chachi piruli. A ver si la gente le mola, tío. Vamos a ver si le mola. Yo le molo a la gente, tío. ¿Tú le molas a la gente? Claro, tío. Pones los culos en plan... No, igual, no. Qué fuerte lo que ha dicho el acrade. Me van los culos, dices. Me van los culos, eso tal. Tienes un malcriado, tío. Qué va, tío. Troleo, troleo. Yo tengo madera aquí, yo voy poniendo madera. Oye, no me acuerdo, tío, que es fuerte lo mío. Vamos a hacer una torta. Sí, sí. Una puerta sola, ¿eh? No me hagas amplitud de dos. Ahí está. Puerta pa' tu culo. Y creo que debería de poner... Espérate, no me la pongas ahí. No me la pongas. Que me suba para poder hacer un techo de mierda. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, tío. Ah, mierda, no. Se va a hacer de noche. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué perra, tío! ¡Qué fumeta, tío! Igual, yo tapo el techo con esto, con la madera que tengo. Vale, vale. No, con la madera. ¡Qué cutre! Hombre, está quedando un poco feo la cosa, ¿no? Pero esto es una casa... Esto es como una cueva, tío. Haz vela. Hay que ser... Ah, no, que con el horno mismo ya... ¡Hostia! Ya, ya, ya. ¿Me estás ririendo el culete? Por nuestro amor incondicional. ¡Qué bonito! Pues mira, esto es un malguero, ¿eh? Porque esa... Esa... Dios, pero yo todo oscuro, tío. Ahora hago carbón vegetal. Que conozco a alguien que dejó de jugar a esta mierda simplemente porque en el Minecraft hicieron carbón vegetal. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me lo dijo así, tal cual. No, yo dejé de jugar al Minecraft porque pusieron carbón vegetal. What the fuck, Peggy? Tú sabes que lo de construcción está afuera, ¿no? ¿Lo de construcción? Sí. Joder, macho. Ah, por cierto. Hoy es luna llena. Hay criaturas que solo salen luna llena. Corre, corre, corre. Se volvió todo oscuro de repente, ¿no? Mira, mira, mira. Asómate por ahí. Esa criatura que está ahí enfrente solo sale luna llena. Cagao. Déjame entrar. Déjame sentir que lo reviento. No, que no. Si lo revientas, tú no vuelvas a entrar, ¿eh? Me asuda. Ven para acá, puta. Por cierto, te voy a... Ahí está. Vale, ya tenemos carbón vegetal. Tenemos aquí, aquí. Ah. Mierda para tu culo. Me ha matado. Pero tengo que recuperar todas mis cosas. Como venga por mí, tío, te parto la cara, te lo juro. Es que se vuelve todo oscuro. Todo oscuro y tenebroso. Y me mató. Mira, otra criatura que solo sale por la luna llena. Oh, el árbol. Me vio. ¿Qué te sigue? El árbol me vio. Lo maté, lo maté. Soy un pro y lo mato todo. Vamos a intentar matarlo, bueno. No sé cuánta vida tiene, tío, pero... Hijo de puta, hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, eh. Que se volvió todo oscuro. Pilla, toma. Pilla, pilla, pilla. Pilla, pillas. Que pillas, que pillas. Que pillas. Pille yo. Oh, Dios. Te queda poco de vida ya, ¿eh? Que lo sepas. No, pero yo voy a mano aquí. ¿Sabes? Ahora le pego con un palo. Te pego con un palo. Con un palo. No. Pégale, pégale. Hay que matarlo. Está al lado de casa, vamos. ¡Vamos, no, no, no! Tío, le quedaba poca vida a una porja. Ya está, muerde. Coge todo, coge todo, coge todo. Te tuvo que haber dado polvo de luna. Guardalo como oro en paño en casa, en un cofre o algo. De esa. Mount Deuce, sí. Y Soul Banner, que supongo que es una banderita. Vale. La banderita de nuestro logro que hemos matado un bicho supremo. Son un boss. Es un estandarte de esos, sí, sí. Eso es un boss, eso es un boss. Bueno, vamos a hacer un cofre o algo. Cogiste toda mi madera y mi espada. Cuidadito con nosotros. Mira, 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 mira. Cuidadito, eh. Eras una vez nuestra caca, digo, casa de mierda. Donde vivía yo, Hecatón MV, y mi hermano, a graves con un tumor en la cabeza. Y estaba vivo. Vivimos en paz y en armonía. Hasta que un par de criaturas nuevas nos jodieron la vida. No nos quedó más remedio que refugiarnos en esto. Puta mierda. Aquí empieza todo. Empieza nuestra aventura de Hecatón y Akrade. La madre que nos parió. Esto que juntamos, ¿no? Nuestro primer estandarte chungo, tío. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Somos los putos amos. Somos los putos amos. Nos hemos cargado una criatura super chunga de la muerte. De la muerte. A ver, vamos a ver. Vamos a soltar todo lo que tiene en tu cuerpo es mío, o sea. Vete haciendo el cofre que tienes la madera. Yo no tengo una caja. Toma el que pico, toma esto, esparaturo. La espada de piedra. La espada de madera no era mía. La carne de sí. Y nada más. Piedra también quieres, ya está. ¿Qué más quieres? Eso sí, las portadas las vas a hacer tú, ¿no? Me imagino. Sí, no sé. Ya veré, ya veré. Ya veré lo que... Eso para mí no me lo dejo. Vale, vale. ¿Y la sal no te podríamos hacer con los picos de madera y las espadas? Ah, que había cofre aquí. Que de puta madre, tío. Bien, bien. Tenemos nuestro... Este es el Mundus, que son polvos de luna que solo se pueden conseguir con las criaturas que salen en el evento de la luna llena. Para quien no sepa cuál es el evento de la luna llena, es cuando la luna está llena. Todo de noche. Bien, pues nada. Hostia, que viene un... No, no, no. Viene un mierdoso, viene un mierdoso. Ah, un mierdoso. Un mierdoso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ay puta! ¡Ay puta! Dale, dale. ¡Está lento la boca, en toda la boca! No, 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 no. My brother, gracias a ese pequeño tumor de la cabeza, sobrevive, le habla en su subconsciente. Gracias a él, nada le hace daño, pero es una lástima que este aspecto da asco y lo tiene otra persona, joder. ¿Qué pasó? Me toca, me toca a mí, me toca a mí. Me toca a mí. ¡Comprado un premium! Lo mandé a tomar por el culo de un autoataque. ¡Uuuh! Y aquí tenemos el combate de HecatonMV junto al esqueleto. Vemos que al esqueleto le está partiendo las bocas y el MV va a morir. No me dejas acercarme a él, voy a sumergirme. ¿Qué pasa? No me dejas sumergirme. HecatonMV ha realizado una invocación. ¡Sí, le pagué! Le mandé a tomar por culo. Espérate, que le queda un toque de vida. ¡Sí, las flechas son pa' mí! ¡Perra, me lo quitaste! ¡No, tú, 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 tú! Que tengo tres corazones, hijo de puta. Yo voy a mi casa con mi estandarte, que te jodan. Estandarte. Esa palabra le suena mucho a alguien que yo conozco, ¿verdad, primo? Estandarte, hijo. Claro que me tengo que pillar comida, tío. Oye, déjame mi espada de piedra. Me había hecho una espada de piedra y me la quitaste al final, que perra. Voy a hacerme otra. Qué guarra que soy, ¿verdad? Tienes, no tengo ni palos, tío. Qué hijo de puta. ¡Me cago! Enquietando el palo, ¿verdad? Es un palo, ¿verdad? Es un palo, ¿verdad? Es un palo, ¿verdad? Bueno, ya está. Tengo mi palo y mi piedra. Vamos a colocarnos toda esta venga, tío. Mira, ¿por qué coño quite la flor de aquí? Esto simboliza algo. ¿Oíste eso? Eso fue el árbol que está afuera. Está lloviendo a cántaros, tío. Ya, a ver. Pero, tío, pero, 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 tío. Tío. Gracias. 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 Gracias.